Casi 9.000 personas han sido contagiadas con COVID-19 en el departamento del Cesar desde que inició la pandemia. En la actualidad hay decenas de funcionarios públicos de Valledupar que han contraído la enfermedad. Uno de ellos es el alcalde Melo Castro y varios miembros que integran el gabinete municipal. En las últimas horas se conoció que el personero de Valledupar, Silvio Cuello, también contrajo la enfermedad. Luego de presentar varios síntomas, se sometió a la prueba y el resultado fue positivo. Cuello se encuentra estable y aislado en su casa. De igual manera, otro de los afectados por la pandemia es el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Holmer Jiménez Dita, quien a diferencia del personero está asintomático y también está aislado en su casa. En Valledupar han sido confirmados 6.371 casos de coronavirus, de los cuales 234 han fallecido. Las autoridades de salud recomiendan que debido a la alerta roja que hay por la ocupación de las camas en UCI, extremar las medidas de bioseguridad para evitar la contención del virus.